Bienvenido amigo a un nuevo video, en esta ocasión lo que vamos a ver es como eliminar toda esa basura de nuestro teléfono aumentar el espacio sin borrar nada importante, o sea sin borrar archivos o aplicaciones que para nosotros son importantes es más, no quiero borrar ninguna aplicación y tampoco quiero eliminar ni una sola foto de mi teléfono pero como vamos a poder liberar espacio, si es que te lo voy a mostrar en este video para que te quedes muy tranquilo, vamos a hacerlo paso por paso y no vamos a borrar nada que realmente nos importe vamos a darle Muy bien amigos, pues vamos al tutorial, vamos a borrar todo lo que es basura así es, vamos a dejar lo que son aplicaciones en paz y también nuestros archivos importantes los vamos a dejar en paz lo primero que vamos a hacer o el paso número uno es dirigirnos a lo que es nuestra galería no importa el teléfono que tengas, todos los teléfonos tienen una galería y la mayoría de teléfonos actuales o de gama media o gama alta ya tienen lo que son famosa papelera de reciclaje entonces esta papelera surge cuando tú empiezas a eliminar archivos y en algunos teléfonos no te dice que si lo quieres eliminar simplemente te dice que lo vas a mandar a eliminar y aquí en algunos otros te dice que lo puedes mandar a la papelera de reciclaje mucho ojo, lo que ahí está haciendo es simplemente mandar los archivos a esta papelera aunque te diga que los manda o no los manda en otros teléfonos tienes que irte a estos ajustes, simplemente le das aquí en galería en los tres puntitos y te vas a la papelera y lo que yo te recomiendo aquí hacer es simplemente darle en vaciar y simplemente vacias toda lo que es la papelera de reciclaje para que no tengas ningún inconveniente de cualquier forma la papelera siempre va a eliminar los archivos después de 30 días pero si en esos 30 días tú empiezas a saturar tu memoria pues vas a tener problemas en este punto número 2 nos vamos a dirigir a lo que es los archivos todos los teléfonos o la mayoría de teléfonos inteligentes tienen estos apartados que son unos gestores de archivos por ejemplo aquí viene el apartado de Samsung y yo me voy al apartado de mis archivos y ahí voy a tener lo que es una pues toda la distribución organizada de cómo se encuentran mis archivos dentro del teléfono la parte de las imágenes, los videos, las descargas aquí yo en otro teléfono por ejemplo también puedo encontrar lo que son mis archivos simplemente puedo buscar la aplicación que se llama archivos y voy a encontrar la misma aplicación que se llama mis archivos y lo voy a encontrar de la misma forma o a lo mejor con otro diseño al final prácticamente es lo mismo que encuentra imágenes, video, descargas, etc. en otros teléfonos como Huawei también puedo encontrar esto lo que son archivos simplemente dándole en la búsqueda o buscando mi aplicación que se llama archivos la abro y como te das cuenta pues también puedo encontrar esta misma este mismo gestor de archivos me funciona para lo mismo para ver los archivos que tengo en mi memoria interna y empezar a gestionarlos para cada teléfono hay un gestor de archivos vale amigos y lo que vamos a hacer aquí es dirigirnos por ejemplo a almacenamiento interno vamos a ver en estas carpetas carpeta por carpeta que es lo que tenemos de información probablemente nunca has visto tu carpeta de descargas y aquí vas a encontrar muchísima información de lo que has bajado pueden ser imágenes, videos, aplicaciones incluso carpetas con mucha información y lo que yo te recomiendo es simplemente irlas eliminando lo que vas a hacer es seleccionar la aplicación o el archivo que ya no quieres tener simplemente le vas a dar aquí le vas a dar en los tres puntitos o aquí abajo te va a aparecer para poderlo eliminar en este caso lo vamos a mandar nuevamente a la famosa papelera de reciclaje vas a buscar lo que son todos estos archivos que no quieres entonces tengo aquí esta carpeta que a lo mejor es de alguna aplicación simplemente lo voy a eliminar vale aquí vamos a encontrar muchísimas aplicaciones muchísimos muchísima información y carpetas de aplicaciones entonces lo que tenemos por ejemplo las aplicaciones por ejemplo esta aplicación de Prisma que aquí va guardando lo que son las imágenes entonces a lo mejor ya esa aplicación ya la desinstalamos entonces pues yo tendría que irla eliminando vale entonces lo que yo te recomiendo es revisar aquí las descargas y todas las carpetas de aplicaciones que ya tienes eliminadas eso te va a ayudar muchísimo a tener pues más espacio libre porque esto ya es basura le vas a dar aquí en los tres puntitos le vas a dar en papelera y aquí nuevamente vamos a vaciar lo que es la papelera y la vamos a eliminar vale ahora en el siguiente paso amigos vamos a dirigirnos aquí a los ajustes nos vamos a dirigir aquí a lo que es cuidado del dispositivo nos vamos a almacenamiento avanzado y aquí vas a encontrar lo que es la distribución etcétera vale entre todo cómo se distribuye los archivos etcétera aquí vas a ver que tengo pues todavía el 41% todavía tengo mucho espacio que es lo importante de aquí nos vamos a regresar vas a encontrar un apartado que dice eliminar memoria de caché en los teléfonos más inteligentes o más actuales no tienen esta función aquí está en otro apartado pero los que tienen aquí en almacenamiento le van a dar en eliminar caché y de esa forma van a poder recuperar muchísima otra memoria libre vale para nosotros lo que vamos a hacer es simplemente darle en optimizar ahora y esto nos va a permitir pues borrar lo que son todas las basuras de nuestro teléfono y básicamente a realizar algunos otros ajustes como darnos más memoria RAM entre otros como te comentaba en otros teléfonos pues lo vamos a poder encontrar estos esta liberación de espacio la vas a dar igual en mantenimiento del dispositivo y le vas a dar en esta opción que dice almacenamiento y aquí vas a encontrar un botón específico para que libere y elimine esta memoria de caché y también te ayuda a liberar borrando archivos innecesarios del teléfono simplemente basta con darle ahí y te das cuenta que ya borra lo que es el caché para otros teléfonos como Huawei amigos tenemos el apartado que dice memoria y aquí vas a encontrar un apartado que dice limpiar esto es lo mismo te va a decir los archivos no deseados la memoria de caché y simplemente lo único que tendrías que hacer es darle en limpiar a cada uno de ellos ahorita está terminando de analizar pero lo que bastaría sería darle en limpiar para poder tener un espacio más amplio de almacenamiento eliminando la basura de nuestro teléfono para este último ajuste y lo prometo es el último ajuste que vamos a realizar nos vamos a ir a una de las aplicaciones que más consumen espacio y que más consumen batería y recursos de nuestro teléfono me refiero al navegador de internet en este caso a Google Chrome vamos a abrir lo que es la aplicación en este caso me voy a dirigir a los tres puntitos y le vamos a dar aquí donde dice configuración nos vamos a dirigir al apartado que dice privacidad y seguridad vas a encontrarte con lo que es borrar los datos de navegación esto es importante para que tú recuerda que cada sitio que visites cada descarga que realices genera pues unas cookies o genera información para nuestro teléfono mismas que se almacenan en el almacenamiento interno entonces lo que tenemos que hacer es darle en borrar datos vale y lo que yo recomiendo es siempre darle en todos vale puede ser que tengas las últimas 24 últimos 7 días yo recomiendo que lo tengas en todos así se va a borrar toda esa información basura en ajustes avanzados ahí es donde puedes incluso borrar contraseñas y sesiones guardadas pero bueno depende de cada quien vale y ya para finalizar dentro de lo mismo que es Google Chrome te vas a dirigir aquí le vas a dar información de la aplicación y nos vamos a dirigir aquí vale aquí lo que vamos a hacer es prácticamente dirigirnos al almacenamiento de esta aplicación y le vas a dar aquí donde dice eliminar el caché recuerda que Chrome es de las aplicaciones que más nos dargan información y más guardan caché así es que le vamos a dar aquí en eliminar datos de caché y de esta forma le vamos a dar aquí en administrar almacenamiento y le vas a dar ya para finalizar vas a a lo mejor y aquí tener información le vas a dar aquí donde dice borrar todos los datos y de esta forma vamos a limpiar lo que es Chrome de forma permanente ahí nos lo dice va a eliminar cuentas bases de datos etcétera vale así es que a lo mejor y si tienes tu sesión iniciada o ese tipo de cosas pues las va a eliminar y esto es es importante porque aparte de que elimine la sesión pues también va a eliminar todos los datos y puede ser que tengas en Chrome muchísimo información si nunca lo has hecho y eso te va a ayudar muchísimo aquí simplemente le vamos a dar en aceptar y listo amigos y vas a ver cómo la información de aquí va a bajar drásticamente y eso te va a permitir tener ya mucho más espacio y recuerda que es muy importante que en tu móvil siempre tengas una aplicación que todo el tiempo esté haciendo esto de manera automática yo aquí abajo te voy a recomendar o aquí arribita donde parezca te voy a recomendar una aplicación o unas 5 aplicaciones que te parece para que tú puedas siempre tener limpio tu teléfono de este tipo de basura para que no se quede ahí en tu teléfono recuerda que hay muchísimos otros problemas por los cuales se ponga lento nuestro teléfono así es que yo también te voy a dejar aquí abajo un video recomendado para que soluciones el problema con aplicaciones sobrecalentamiento y tengas tu teléfono al máximo así una bala vale nos vemos en un siguiente video amigos por favor dale un like y por aquí están apareciendo algunos otros videos recomendados te recomiendo que simplemente le des click o aquí por aquí más o menos para que te suscribas al canal nos vemos en la próxima